Todas estamos esperando que lleguen estos partidos para poder jugarlos y disfrutarlos. Al final creo que es donde más disfrutamos, los partidos más reñidos. Sabemos que la Liga está en esos partidos y la verdad que son los que nos gustan. Esta semana hay un extra de motivación, pero aún así yo por lo menos la afronto de la misma forma. Tenemos que estar realmente igual de concentradas y igual de predispuestas en todos los partidos de la Liga. Tanto podemos ganar este y luego si nos despistamos perdiendo el resto sería un error. Respecto a otros años, el Rocaza sí tiene alguna jugadora más diferente, aunque la base sigue siendo la misma. Y eso, tanto ellas ya nos conocen, pero otras ellas también. El equipo es capaz de implantar su ritmo de juego. Ellas lo van a querer dormir, nosotras vamos a querer correr como en todos los partidos. Y eso va a ser un punto muy importante de quién consigue implantar su ritmo de juego.